El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Pasándose en Ignacio junto a una casa que estaban construyendo, se fijó en un joven albañil que trabajaba con ahínco y con alegría. De cuando en cuando, levantaba sus ojos al cielo y murmuraba. Alguna ejaculatoria, sin que ninguno de sus compañeros lo advirtiese. ¿Ven aquel albañil? Dijo el santo a sus compañeros. Cuando pone un larillo en la pared, coloca también una perla preciosa en la corona, de la gloria que le espera en el paraíso. Y no solo aquel trabajador, todos los trabajadores, en cualquier trabajo en que estén ocupados, debería con su actividad, con su cansancio, aumentar los méritos para el cielo. Pero desgraciadamente, se deja sorprender con frecuencia por el demonio que siembra la cizaña maldita. Cizaña del demonio son las blasfemias, con tantas desgracias, que acompañan nuestro trabajo. Cizaña del demonio son los engaños y los fraudes, con los que el obrero quiere explotar al patrono, y el patrono al obrero, y los compradores y vendedores que anhelan arruinarse mutuamente. Cizaña del demonio es la intención malsana, con que muchos hombres trabajan. No aceptan el trabajo como venido de las manos de Dios, sino que maldiciendo de los ricos que comen sin sudar, se entregan al trabajo solo para enriquecerse. Cuando llegue el trance de su muerte, ¿cuál será el fruto de sus sudores? Nada o casi nada, porque los ángeles lanzarán al fuego muchos de esos trabajos, como cizaña atada en gavillas. Nada o casi nada, porque los ángeles lanzarán al fuego muchos de esos trabajos,